Uno como hombre, según en la casa, uno como hombre no pide permiso. Pides permiso para salir, pendejo. Caballero, ¿quién manda en su casa? No, dímelo, no me haga. Que no te vergüenza, cabrón, habemos muchos. ¿Quién manda en tu casa, papi? La chuki, fíjate. ¿Quién manda en tu casa, papi? Ya mejor me callo el hocico porque no sé cuánta gente hay, pero todo el mundo va a ser. O a lo mejor un soltero. Yo, pues sí, güey, ¿quién? Y fíjate cómo el ser humano, nosotros los mexicanos nos reímos de todo. Este show es un show de la vida real. Yo no vengo a inventar cosas. Ay, esta rutina, yo la escribí y es mía, nana, engatumana. Ríete de tu vida real y vas a hacer una chingonería, te lo juro, manito. Uno como hombre dice que no, que no pide permiso. Ja, te voy a poner un punto de ejemplo ahorita. Show de pipirín vida real. Navideño de todo. Ja, güey. Sí. Estaban la chuki sentada. En el teléfono, ya ves cómo son. Así también le hace mi mamá. Es que uno, la tecnología uno, para uno está pendejo todavía para la tecnología. ¿A poco no te ha pasado que dices, mi hijo, mira qué me salió. Así les dije, yo tengo dos hijos, son míos, son míos. Hasta la chuki dice que se parecen un chingo a mí. Digo, ¿más que sí? Dice, sí, más cuando los maquillo, chingas a tu. Digo, ¿qué le decía? Así me pasó en el teléfono, es vida real. Mijo, mira lo que me salió. Y tu hijo, cabrón, tu hijo, en vez de que te diga algo bonito, son cabrones los putos escuincles. Ay, pa, a ver, ¿qué le picaste? Pendejo, acuérdate que yo te enseñé a caminar, pendejo. Putazo, no, güey. Mira, y ya el chamaco, en vez de que te explique, que te dice, ay, dile ok. Y se va. Y ahí estás tú en la casa. Ok. Ok. Y no haya, no haya. Entonces estaba la chuki así, era, estaba la chuki así, en el teléfono. Ahora ya se divierte más con eso de los reels, reels, ¿no? Y fíjate cómo sí pedimos permiso, cabrón. Me llegó un mensaje a mi teléfono de WhatsApp. Del grupo de amigos. Ah, que todos tenemos uno. Las mujeres también, ah, güey, no más. No, se avientan luego cada pinche grupo, que se avientan unas imágenes, ¿no? Que me llegue un mensaje, que me llegue un mensaje así. Ah, se los leo, se los leo. Sí, porque si no, no le van a inventar. Pues sí, va, güey. Papi, allá en Veracruz, papi. Ah, reunión hoy en la noche, a las 10. ¿Jalas o qué? ¿Chingón o qué? ¿Va? A ver, ¿de todo, puto? Hoy en la noche, dices, puta madre. En casa de Roberto, ya ves que siempre un puto sonsacador. No, mi mujer odia a todos los putos Robertos habidos y por haber. Y el güey luego ni se llama así. A las 8 de la noche, en casa de Roberto, puta madre. Y la chuquio ya, yo dije, vas a ver, voy a salir, voy a salir, puta que me arreglo, papi. Y ahí vas, cabrón, el que manda en la casa. Vas decidido, pero hablas tú mismo con tu cabeza y dices, no pidas permiso, pendejo. Tú puedes, papi, dale, chíngale, dale, dale, huevo. Pinche pecho erguido, erguido. Si puedes, pendejo. Si puedes, puta madre. A Tatuos le dices, alabío, 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 papá. Fíjate cómo nos vemos de pendejos, te voy. Ella en el teléfono y tú. Te ríes sin haber chiste. Mami, ni te volteé a ver. Hasta le busca la cara más. Mami. Y ya, se desconecta. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ella, ¿qué? ¿Qué creo? Y tú, no, mami. Mira, te voy a decir, mira, mira, mira. Mandaron un pinche mensaje en el teléfono del grupo de amigos. Que van a hacer una reunión. Caja el rover. Es culera. Porque no contesta nada para ver qué más te sale de los hicos. Y uno como hombre, nomás, me cacho, cacho. Las mujeres, ¿cómo disfrutan esto? Y este, encaja el rover, el rover. ¿Cómo ves el rover desmadrozo, no? Y ella. ¿Y? Es lo único que te dicen. No te da como que conversación. No te da conversación para seguir todo diciendo penejana. ¿Y? Pues este... ¿Tú cómo ves? O está puse elevando. Pues no sé. Fíjate, aquí ya uno acaba de, pero, pisar la caca así. Este... La verdad yo no tengo muchas ganas de ir. ¿No tienes ganas de ir? Pues entonces, ¿pa' qué vienes a decirme? No, vaya. Pero es que van a decir que soy culero. ¿Cómo ves si voy un ratito? Ya, ya, ya. Ya, ya, tu pinche cara, ya. Entonces, como es chingona ella, te dijo. Mira, te vio sufrir, cabrón. Te vio, te dijo. Mira, papi. Si quieres ir, ven. Nada más te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Aquí en la casa, se hace el amor, estés o no estés, a las doce de la noche. ¿Tú crees que fui? Si ya tenía mes y medio viajando solo. Ya se me salían las palabras solas. Te lo dije hace rato, ¿no? Te digo, no, pues no voy. No, pues no voy. Y mira nada más cómo es de chingona la mujer. Por eso yo aprecio a la mujer infinitamente. Y créeme que le doy gracias a Dios porque la mujer existe. Sí, imagínate cómo me ando yo besando con mi compadre. Y la mujer es tan chingona que mira, al cuarto para las doce de la noche se levantó con el fondillo parado. y dijo voy arriba. Esta esposa y dices al cuarto para las doce se fue ella arriba. Y tú te quedaste ahí viéndola, cabrón. Y dices al dos para las doce subo. Al dos para las doce tres botos escalón estoy arriba. Y dos minutos antes de las doce este cabrón dijo o sea, sé yo. Mírate cómo es chingona la mujer. Abre la puerta. Hola. Porque cuando vas subiendo a la escalera les voy a decir algo, damas. Les voy a decir algo. Uno como hombre tiene en la cabeza sexo, sexo, sexo. De verdad. O sea, de verdad. Esto es serio. Es neta. La mujer es diferente. Tienes que trabajar bonito, pa. Poco a poquito. No, no más. No. Es que hay mucha gente allá un hombre ya te parece gallo viejo. Gallo viejo. ¿No saben cómo los gallos viejos? Que te trepas a la gallina nomás para que te pasee. Así es. Entonces yo yo ya venía pensando en la escalera tres escalones pensé sexo, sexo, sexo. La voy a agarrar así y la voy a agarrar así y la voy a agarrar así y la voy a hacer así y no hacemos ni madre, hermanito. Abre la puerta. Hola. Hola. Ella. Y no fui. Y no cogí.